¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Les saluda el profe Bruno. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar a construir un instrumento con los objetos que les había pedido que buscaran en sus casas. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a repasar un poco cuáles eran los objetos. Era una lata, una lata de conserva. Puede ser así, un poquito más grande. Lo importante es que tenga esta forma y que sea de un lado hueca y de otro lado que tenga su tapita. Después había que buscar unos pedacitos de goma eva que vamos a usar como parches para ponerlo acá. Ya les voy a explicar. Unos palitos de brocheta, uno, dos y unos corchos. ¿Se acuerdan? Que podía ser un corcho natural o un corcho sintético. Bien, ahora, aparte de mostrarles los materiales que vamos a necesitar, les voy a mostrar las herramientas que vamos a utilizar para construir este instrumento. ¿Están preparados y preparadas? Bien, ahora les voy a mostrar. Muy bien, niños y niñas. Ahora les voy a mostrar las herramientas que vamos a usar para construir este instrumento. Recuerden que estas herramientas las tiene que usar un adulto. Bien, la primera herramienta que vamos a usar y que es la más peligrosa es la tijera. Vamos a utilizar la tijera para cortar la goma eva. El segundo, la segunda herramienta que vamos a usar es un fibrón, que vamos a usarlo para marcar la circunferencia sobre la goma eva. Bien. Y por último, vamos a utilizar también el pegamento. Cualquier pegamento que nos permita adherir esta goma eva acá, sobre la tapita de la lata. Bueno, y yo también voy a utilizar un poquito de pintura con los colores que me gustan para decorar mi instrumento. Así que bueno, ya tenemos todo. ¡Manos a la obra! Bien, lo primero que vamos a hacer es marcar con la lata la circunferencia sobre nuestro pedacito de goma eva. Vamos a utilizar para eso un fibrón. Pero, este circulito tiene que entrar acá adentro. Así que vamos a tener que cortarlo un poco más pequeño que el círculo que marcamos. Un secreto es que sobre este círculo yo dibujé otro interno. Ahora, voy a cortar por dentro con la tijera. Bien, a ver cómo quedó. Bien, encaja justo. Ahora, a este pedacito circular que corté de la lata, lo voy a pegar a esta tapita. y para eso voy a utilizar el pegamento. Exactamente. Ahí. Y lo voy a dejar que se seque. Y mientras se seca, le voy a mostrar cómo vamos a hacer con el corcho y los palitos de brocheta. Con los palitos de brocheta va a ser muy fácil porque solamente vamos a clavar estos palitos en el corcho. Lo puedo clavar de diferentes formas. Lo puedo clavar así o lo puedo clavar así. Vamos a necesitar mucha fuerza porque tienen que estar bien clavados. E incluso puedo utilizar pegamento. Pero como creo que no se va a salir, yo voy a hacerlo así. Simplemente con el palito. ¿Vieron? Ahora voy a usar estos corchos con los palitos como baquetas para tocar mi instrumento. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a utilizarlo. A tocar un poquito para probar si funciona. Yo creo que esta forma es mucho más fácil de usar porque no nos rosa el borde. Entonces vamos a quedarnos con esta. Y vamos a empezar a probar. Bueno, voy a dejar que seque la lata para poder pintarla y decorarla como más me gusta. Bueno niños y niñas, ya tenemos acá nuestro instrumento terminado. Este último proceso de decorarlo y pintarlo como a mí me gusta, lo he disfrutado un montón. Y quiero que ustedes también lo disfruten. Porque cada uno va a elegir cómo le gusta que se vea su instrumento. Espero que puedan hacerlo y que después de construirlo, empecemos a practicar y a probar su sonido. Recuerden que a partir de ahora vamos a empezar a usarlo por lo menos un par de clases. Así que construyan su instrumento, pónganle los colores que quieran y practiquen. Yo voy a seguir practicando con este instrumento que construí. Ahora le toca a ustedes. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Chau!